A toda la región les digo que, por favor, que aunque no me hayan votado, celebren que los próximos cuatro años van a ser en positivo, van a ser de crecimiento y van a ser con un alma todavía más grande del que hemos exhibido. Que estén muy tranquilos, muy tranquilos. Es el momento, amigos y amigas, de apretar el acelerador en todas nuestras políticas, con la garantía del respaldo del 45%, pero también con la tranquilidad y la generosidad de saber que es muy importante gobernar para todos. Lo he dicho toda la campaña y hoy quiero acabar ratificando un compromiso que está por encima de todos. Quiero ser, he sido y voy a ser el presidente de todos y de todas. Muchísimas gracias.